Las sanciones criminales no han podido con el pueblo venezolano, ni van a poder, no van a poder con sus maestras, con sus maestros, con la familia venezolana, que se ve aquí integrada en este centro de educación, con nuestros niños y nuestras niñas felices, que sepan que ningún bloqueo criminal puede arrodillar a Venezuela. Y lo que estamos viendo, el proceso de recuperación de los centros educativos, bueno, ya llevamos dos semanas de clase, ¿no es así, Héctor? Esta es la tercera semana y allí vemos casi 5.600.000 niños y niñas desde inicial hasta diversificados, completando sus ciclos educativos, atendiendo el aula de clase, asistiendo a sus clases. Y bueno, aquí estamos viendo también el programa de alimentación para nuestros niños, el programa que tiene que ver con el suministro de uniformes, de útiles escolares, bueno, la dotación que se ha hecho y que todo este proceso de recuperación de las bricomiles que ha guiado el presidente Nicolás Maduro, donde la unión de la familia, de los estudiantes, de los maestros, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad, todos integrados para recuperar. ¿Y para recuperar qué? Las heridas que ha causado el bloqueo criminal. Los extremistas que han pedido y siguen pidiendo más sanciones contra Venezuela están siendo derrotados por la férrea voluntad del pueblo venezolano de ser victoriosos, de vencer y de, en este caso, de completar un proceso educativo de calidad. Procesos de formación también para nuestros maestros y nuestras maestras, que exista una tensión integral, porque sabemos que el pueblo venezolano y sobre todo los trabajadores y las trabajadoras del país, han sido las principales víctimas del bloqueo criminal. Y cuando nosotros vemos a una extremista como la Machado pidiendo más sanciones y luego pone una voz de santa a decir, vamos a atender a los maestros, a los trabajadores, sabemos que es una falsa, sabemos que está mintiéndole al país, porque es una de las principales promotoras del bloqueo criminal contra Venezuela. Y eso ha sido derrotado, como yo dije, por la voluntad férrea del pueblo venezolano. Así que estamos muy contentos en este proceso. El ministro de Educación ha estado dedicado las 24 horas del día en construcción junto al presidente Nicolás Maduro de este proceso de rescate de los planteles educativos, de guiatura también sobre el proceso de formación para nuestros maestros, para nuestros profesores, y que la educación sea de calidad para nuestros niños. Que Venezuela sea una potencia en educación. Lo vamos a lograr, porque aquí está la voluntad y está lo más importante, que es la sonrisa de nuestros niños y nuestras niñas.